Siempre se nos indica desde la conducción política de la provincia de trabajar en esa dirección y de trabajar en común con todos los sectores económicos, sociales de nuestra querida provincia de Santa Cruz. Venimos, representantes del gobierno provincial, a seguir profundizando lo que ustedes dijeron recién, que es el diálogo, a seguir profundizando lo que todos queremos llevar adelante para hacer de nuestra provincia la más productiva, la que pueda dar respuesta a unas cuestiones que se han planteado. No podemos cambiar el tipo de cambio, no es resorte provincial, no es una posibilidad, pero no quiere decir que no sepamos las consecuencias negativas que tiene el tipo de cambio, como ustedes lo han planteado para el sector agropecuario, pero nosotros también lo vivimos como la economía provincial, para el sector minero, para el sector petrolero. Venimos de Viedma, estuvimos hasta ayer a la tarde con el secretario Bailio, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, al que le venimos diciendo, que transmita al ministro Massa, las dificultades que esto genera en nuestra producción primaria, sobre todo en el tema de la NER. Quiero también decir que, como ustedes plantearon, ese trato con el Gobierno Nacional es permanente. Han venido muchos ministros de la Nación a Santa Cruz, no solo del área agropecuaria, de todas las áreas, ustedes lo ven permanentemente. Estamos en condiciones de anunciar que el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, con recursos propios y con recursos que vinieron del Gobierno Nacional en ese marco de trabajo con los Ministerios de la Nación. Un programa de captación de aguas subterráneas, que consiste en lo siguiente. Vamos a propiciar que el productor agropecuario tenga la posibilidad de realizar perforaciones para hacer en su campo lo que ustedes plantearon recién y que, por supuesto, conocemos, que es tratar de remediar en parte la falta de agua que no viene por la lluvia, porque está planteado en este marco el cambio climático que el productor pueda acceder con fondos que vamos a disponer a hacer, por lo menos en una etapa inicial, dos pozos de perforación de agua para comenzar a buscar soluciones a este problema que bien plantearon ustedes y que nosotros conocemos. Ese programa empieza a estar en vigencia inmediatamente. Las delegaciones del Consejo Agrario Provincial en toda la provincia, nuestro estanque está aquí, ya puede ir dando las condiciones en las cuales se van a llevar adelante este programa. El productor va a acceder con el perforista que elija a hacer su trabajo en el campo y el Estado Provincial va a hacer el pago de ese trabajo en el marco de un decreto que ya existió en la provincia de Santa Cruz en el año 2007, que nos parece importante, que nos pareció una medida acertada y que hoy es más necesaria que nunca. En ese sentido, entonces, hemos acordado con la Federación, hemos acordado con las sociedades rurales que para que no sea un fondo perdido, el productor pueda resolver su tema de perforación, acceder al agua de bebida y hacer un fondo rotatorio para que esa primera inversión que pone el Estado vuelva a un fondo para que otros productores también puedan hacer este tipo de actividad. Estamos en la exposición ganadera de ganado vacuno única, voy a decir, la más importante que tiene la región sur-sur. En este mismo camino, firmamos ayer con el secretario Bahillo trabajo que veníamos haciendo por el Gobierno Nacional. Se denomina Plan Ganar, que consiste particularmente en que los productores ganaderos bovinos de la provincia de Santa Cruz reciban fondos de distintas maneras, como créditos o como ANR, destinados a mejorar su capacidad productiva, mejorar la producción de forrasco, para que se mejoren las infraestructuras de producción, para que se apunte a la genética, para que también la industria frigorífica tenga un apoyo en ese sentido. Entonces tenemos que ir a hechos concretos. Y no nos quedamos tampoco en el mensaje. Nosotros trabajamos con distintos ministerios de la provincia. Nosotros trabajamos acompañando desde nuestra parte por responsabilidad agropecuaria el trabajo que otros ministerios hacen. Hacemos de nexo con ellos, trabajamos en el tema de los caminos, en el tema de la Vigilato. Trabajamos con nuestra legislatura a buscar la mejor legislación para que todo se ordene armónicamente en el contexto de todos los sectores involucrados. Y no nos quedamos en el tema de la Vigilato de la Vigilato de la Vigilato de la Vigilato.